Oye, yo nunca suelo quejarme de tu comida, pero esta carne parece comida para perros. Ah, Eddie, eso es atún. Vale, para gatos. No te preocupes, no tendrás que volver a comerlo nunca. ¿Me voy a morir? No, he conseguido que Simón vuelva a ser mi chef. Esa zumbada, ¿por qué? Porque la necesito, es buena para el negocio. Además está viendo a un psiquiatra y ha mejorado. ¿Malcon? Ya sabes que estoy encantada de volver a tu lado. ¿Sí? No obstante, no pienso trabajar con luz fluorescente. Les chupa la vida a mis verduras. Es como si traicionara a mis alcachofas y mintiese a mi coliflor. El psiquiatra ese debe de ser para ti. Malcon y él. Malcon y él. Malcon y él. Y США. Malcon y él. Malcon. Malcon. Melcon. Como agua para galletas de chocolate De verdad, Simón es un verdadero genio Mira, la mitad del menú está en francés Fíjate, verás Cobrábamos un dólar 39 cuando eran tortitas Ahora cobramos ocho y las llamamos crepes Tener a una tirada innómina parece un buen negocio Me quieren, veo que me quieren con locura Ten en cuenta que han estado bebiendo Mi dulce, Eddie ¿Sabes? Antes hubiera estallado de radio ante ese comentario Simón, tengo que reconocer que desde que estás yendo a ese psiquiatra Pareces... casi normal Sí, he aprendido a relajarme y a aceptar que no puedo controlarlo todo ¿Está loca? A un aguacate no se le echa sal Maginly, ¿qué? ¿Los de sanidad te han cerrado en la cocina o te has quedado sin rata a la naranja? Había un Maginly antes de que tú nacieses y habrá un Maginly cuando los gusanos devoren tu carne Cuidado, estás dando la receta de tu chili No he venido a intercambiar, Puyas Sí, está claro Ah, Simón Dime, ¿cuál es el plato especial de hoy? Oh, está de suerte porque la trucha de hoy es una verdadera... Tu trucha me importa un pito Si vienes a trabajar para mí, te doblo el sueldo Te pongo un despacho y tu nombre grabado en la carta Oh, señor Maginly es un alado Nunca me habían grabado Pero lo siento, no podría dejar a Malcolm Eh, Maginly, te estás pasando Una cosa es intentar robarme las recetas y otra intentar robarme a mis empleadas Lárgate de aquí y no vuelvas No me hará falta volver Simón, ya sabes dónde estoy ¿Basta conseguir la peste? Eso sí, que es una bulla Simón, no estarás pensando en irte, ¿verdad? Oh, jamás Nada de lo que ha dicho me interesa Por cierto, ¿tú podrías grabar mi nombre en la carta? Pura curiosidad ¡Malcom! En Atracción Fatal no quería la tía que grabase en su nombre ¿Qué? Pura curiosidad ¿Ser o no ser? Sí, Simón Malcom, antes he captado el aroma de tu colonia flotando por el aire Y me he puesto a pensar que me encanta trabajar para ti Y de repente he creado estas galletas Parecen deliciosas, ¿de qué son? Bueno, verás, las he bautizados son Simón Prueba una No, la verdad es que ahora no me apetece tomar Oye, oye, están deliciosas, verdaderamente deliciosas ¿Llevan fideos? Tú alucinas, no es más que una galleta ¡Joder! ¿Quieres otra? No, tendré que esperar una media hora más o menos Yo estoy servido, nena Pero me fumaría un cigarrito Bueno, me alegra que os gusten Tengo 16 kilos de masa de galletas en la nevera Ya me conocéis, soy un pelín compulsiva Pero estoy intentando superarlo ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué? Que podríamos ganar millones Podríamos hacernos famosos Y tener nuestra propia isla tropical Además, tengo el nombre perfecto Las llamaremos galletas de grúas Y reparaciones Sherman Habrá que consultar con Simón Porque mezclar a esa loca Nunca pensé que te preguntaría esto Pero... ¿Has sentido lo mismo que yo? Nunca pensé que te diría esto, tío Pero... Sí Verás, Simón Eddie y yo creemos que podríamos convertir estas galletas En un milagro comercial Pero sin ti no hay milagro Hablemos del envoltorio Me han hecho este pequeño prototipo Simón's de Eddie y Malcolm ¿Qué te parece? Un momento ¿No iba a ser Malcolm y Eddie? A la imprenta he ido yo Ha venido tú Estáis los dos muy guapos Con las gafas de sol Y las camisas hawaianas Pero, ¿sabéis? Me parece que aquí falta algo Algo parecido a mí Así nos ahorramos un pastón Bueno, ¿te apuntas? Señores Esto no son unas patatas fritas Esto es una obra de arte Creada con inspiración y con amor ¿Nos dice nada eso? Claro que sí Anótalo palabra por palabra Y lo pondremos en la bolsa Es un buen rollo para vender esas monadas Buena idea Estas monadas, como tan pintorescamente las llamas No puedes venderlas tú Claro, tienes razón No, no podemos Pero, ¿y si yo te ayudo a mezclar la masa? ¿Te lo imaginas? Tú y yo en la cocina Un poco de harina en la puntita de tu nariz Yo calentando el horno con tus instrucciones Malcom, parece muy emocionante Podría pensar en un compromiso Pero no estaría limitado solo a la cocina Les diré a los abogados que redacten algo Espera un momento ¿De qué clase de compromiso estás hablando, Simón? De algo más que negocios, Malcom De algo más íntimo Más espiritual Más natural ¿Lo vas cogiendo? No, me temo que se te ha ido un poco la olla No te ofendas, Simón Pero tú y yo tenemos una relación de trabajo maravillosa Y no me apetecería que nada pudiese interferir en ella Oh, lo entiendo En tal caso, las galletas no se venden Y bueno, no te preocupes por haberme humillado tanto Lo superaré con la terapia ¿Ves cómo esta pirada nos ha rechazado? Sí, pero hay 16 kilos de masa de galletas en la nevera que no nos han rechazado Bien pensado Los accionistas se van a alegrar Un momento Has vendido acciones Pues claro ¿Cómo si no iba a pagar la junta de accionistas de Hawái? ¡Viva el surf, tronco! Bienvenidos accionistas a nuestra primera junta anual de galletas Malcom y Eddie Eddie y Malcom ¿Qué más da? Eh Vayamos de una vez al grano Tenemos grandes noticias Más un cheque de dividendos de 264 dólares y 27 centavos para cada uno Los beneficios de la empresa han subido un 300% Bien dicho Pero por desgracia ya no hay empresa Pues muy mal dicho ¿Cómo puede ser que ya no haya empresa? No soy economista, pero con un 300% creo que merece la pena seguir Bueno, Nicolette, hemos tenido un problemilla de recursos humanos No lo entendrías Simón no quiere hacer más pasta de galletas Es solo un pequeño contratiempo, créeme Cuando Simón vea sus dividendos estaremos forrados de pasta De ambos tipos 264 dólares con 27 centavos Así que a mis espaldas me robáis la masa, vendéis mis galletas sin mi permiso ¿Y con 264 dólares creéis que lo arregláis todo? Oye, Simón Vamos a ser ricos Este cheque es únicamente el principio Vete a la cocina, ponte tu delantalito y a amasar Lo de amasar lo digo por las galletitas ¿Sabéis? Hay una mujer en mi grupo de terapia Que cree que los extraterrestres hablan con ella a través del vapor de su tetera Prefiero hacer negocios con ella Mi oportunidad por fin ha llegado Simón, trabaja para mí Te pagaré el doble y te trataré como tú de verdad te mereces Oh, McGinley vas a ir al infierno por esto Malcom, creía que nos entendíamos ¿Por qué has tenido que estropearlo haciendo cosas a mis espaldas? Explícate No, no, no te molestes en explicarlo Estás dándole la espalda a un imperio, Simón No va a haber ningún imperio No puedes hacer esas galletas Careces del ingrediente más esencial de todos La pasión Envía mi delantal y mi cobertería al McGinley's Vámonos